25 minutos, una hora, y después de esa presentación dejamos abierto a las preguntas, durante la presentación Clemen va a ir tomando nota de las preguntas, y después la idea es siempre que podamos hacer un ida y vuelta entre su experiencia, sus dudas, podrá ir intercambiando con temas de la primera clase, van a haber varios conceptos que vamos a retomar, yo por eso soy bastante repetitivo, porque me gusta por lo menos tener idea de que las cuestiones básicas, como es el tema pH, conductividad, los parámetros físico-químicos, los vamos retomando para que ustedes después los puedan ir aplicando en la producción en forma cotidiana, así que voy a compartir la presentación, cualquier duda me preguntan, y vamos avanzando. Buenísimo Walter. Bueno, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, como les decía hoy la clase de hoy, es el tema sustratos. ¿Qué es un sustrato? Dice que el término sustrato se utiliza para aplicar a todo material sólido diferente al suelo, que se utiliza para realizar cultivos. Los sustratos pueden ser de varios tipos, por lo general en el mundo de la hidroponia se utiliza sustratos orgánicos o inorgánicos, o orgánicos y minerales. Estos sustratos por lo general son colocados en distintos tipos de contenedores, que eso después lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, que van a estar un poco definidos por algunas cuestiones más relacionadas al cultivo específico con el que reaccionaremos este sustrato. Entonces el sustrato vendría a ser como una alternativa para dentro de lo que son los cultivos sin suelos. Recuerden que yo les comenté la vez pasada que dentro de lo que es los cultivos sin suelos tenemos distinto tipo. Tenemos lo que se llaman sistemas en sustrato líquido, que son los más comunes, que son los sistemas de NFT o sistemas de floating. Y después tenemos los sistemas de cultivos sin suelos, como son los cultivos hidropónicos en sustrato. Hoy vamos a dar un pantallazo de lo que son los distintos tipos de sustratos más comunes, de más desarrollo o de más difusión en el mundo de la producción hidropónica y también en lo que es la Argentina. El sustrato por lo general en el mundo de la producción se pueden utilizar distintas mezclas, por eso acá dice que ya puede ser sustrato, puede ser puro o mezclas de los mismos elementos, como recién decíamos, orgánicos e inorgánicos, que por lo general se utilizan distintos tipos de recipientes con distintos tamaños. Esto es muy importante porque hay distintas relaciones, depende del cultivo con el tamaño, el volumen, el litro. Siempre que hablamos de sustratos hablamos en litros, en volumen, la cantidad de litros que requerimos por cada tipo de especie. Y hay una fuerte relación en cuanto a la calidad de los sustratos, porque ustedes piensen que el mundo de exploración o el espacio de exploración de un sistema radicular de un cultivo hidropónico es mucho más reducido que un cultivo convencional. Entonces tenemos que garantizar que en ese pequeño espacio tengamos las mejores condiciones para que el sistema radicular se desarrolle y sobre todo se mantenga en una forma permanente en condiciones uniformes de crecimiento. Yo siempre le digo a los productores, a los alumnos, colegas que tengo, que toman distintas capacitaciones conmigo en distintas áreas de la horticultura intensiva, que muchas veces cuando trabajamos tenemos que tener algunos parámetros básicos muy claros, pero a veces es más correcto que si aunque no tengamos las condiciones óptimas para el desarrollo de un cultivo, que esas condiciones que nosotros le podemos generar al cultivo sean uniformes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí si hablamos de un pH y una conductividad que no sea exactamente la óptima, la óptima, pero que esté cercano a lo óptimo, que sea un valor donde el cultivo se desarrolle medianamente con una buena comodidad, hay que lograr que esa condición sea lo más uniforme posible. A eso me refiero con que es mejor que la condición no sea la óptima, pero que sea constante y uniforme en el tiempo. Cambios bruscos de pH y cambios bruscos de conductividad alteran más el desarrollo del cultivo que una condición que no sea la óptima en forma constante. Entonces, para esto siempre hay que pensar que estamos trabajando con volúmenes muy chicos. Ustedes piensen que un cultivo de tomate, por lo general, se está hablando en cultivos de alta intensidad, en volúmenes de entre 4 a 6 litros, 7 litros por planta. En ese espacio tenemos que nosotros poder generar las condiciones de estabilidad y de disponibilidad de nutrientes para que la planta se desarrolle en forma correcta. Entonces es muy importante, y acá está a lo que apunto, es muy importante conocer y evaluar las condiciones físicas de un sustrato. Un sustrato está asociado directamente a la capacidad que tiene de proveer agua y aire a ese sistema radicular. Esto se logra a través de los poros que tiene el distinto sustrato. Hay distintos tipos de poros que ahora lo vamos a ver, tenemos macroporos y tenemos microporos dentro de lo que es el espacio poroso o el espacio de aire de un sustrato. Para que un sustrato funcione correctamente, o sea, óptimo, fíjense los valores que acá estoy mostrándoles. Tiene que tener un 15% de materia sólida y un 85% de espacio poroso. O sea, estamos casi cultivando en el aire. O sea, el 85% del sustrato tiene que ser un espacio poroso. Un espacio poroso es aire, es macro y microporos. Y el 15% es la fracción sólida. Yo acá les traje un pequeño cuadrito para que ustedes comparen, para que fijen la gran diferencia que hay con respecto a la comparación con un suelo convencional, un suelo de buena calidad. Este es un suelo, un buen suelo agrícola, un buen suelo hortícola, comparado con un sustrato. Fíjense cómo varían los porcentajes. Material sólido en un suelo, por lo general anda entre el 40 al 50%. En un sustrato, el 15%. El espacio poroso, en un muy buen suelo, estamos hablando de un señor suelo como quien dice, tenemos un 50% de espacio poroso. Y un sustrato tiene 85%. La densidad es otro valor muy importante, sobre todo si pensamos en hacer algún tipo de cama elevada, de movimiento de macetas, fíjense. La densidad. Un suelo tiene una densidad espesada, un litro son kilo y medio, kilo ochocientos, depende del tipo de suelo. Y en los sustratos, la densidad son ligeras. Estamos hablando de un litro, 50 a 350, 400 gramos en algunos tipos de sustratos. Y fíjense acá, lo más importante, que son los valores de retención de humedad. Un suelo con buena retención de humedad anda alrededor del 28 al 35%, 32%. Y un sustrato, tenemos una retención, depende de la mezcla o de la calidad, entre el 55% hasta el 80% de retención de agua. Acá les traje otro cuadrito para que ustedes se hagan una idea, porque muchas veces, y por qué hago esto hincapié, porque muchas veces la gente piensa más o menos, ah, pongo el sustrato en la maceta, en el contenedor, y lleva la lógica de funcionamiento a una maceta con tierra. Con tierra o con suelo orgánico, con compost. Y realmente lo que estamos buscando es totalmente distinto desde el punto de vista de la técnica para el cultivo hidropónico en sustrato. Y lo que recién, hace unos días hablamos también con otro grupo de productores, por qué la importancia del sustrato. Hay algunas especies que se comportan muy bien en sustratos sólidos, como son, yo les comenté la clase pasada, por ejemplo los cultivos de hojas, la lechuga, el berro, la rúcula, las coles asiáticas, hay distintos materiales que se comportan muy bien en sustrato líquido, o sea, en agua, en sistemas de NFT o en flotin, pero hay otros cultivos que por características más bien genéticas de su sistema radicular, requieren un soporte físico, una estructura que la soporte, un sustrato, que les permita un mejor funcionamiento fisiológico de su raíz. Estas características son características de los distintos materiales que hacen que tengamos que nosotros, al momento de pensar en la estrategia de producción que pensemos, tenemos que conocer y saber en función de los cultivos cuáles de estos manejos son los más adecuados. Por ejemplo, un cultivo como frutilla en hidroponia, casi no existe en este momento cultivo de frutilla en sistema NFT, ya todo el cultivo que hay es NGS o sistema de sustrato, porque se ha demostrado y se ha estudiado que el sistema radicular de la frutilla requiere la presencia de un soporte físico, lo mismo el tomate, el pimiento, bueno, hay varios cultivos que se expresan mejor, no es que en, digamos, con esto no quiero decir que no se puede hacer tomate en NFT, sí se puede hacer. Lo que quiero decir es que si nosotros buscamos una mejor expresión de ese material vegetal, que la planta tenga la posibilidad de expresar toda su capacidad, su potencial genético, tenemos que darle mejores condiciones. Y en ese de darse mejores condiciones, hay cultivos que se desarrollan mejor con presencia de un sustrato sólido, un sustrato físico, y otras variedades que se comportan mejor con sustratos líquidos como los sistemas de NFT. Acá fíjense en el cuadro comparativo, las composiciones fíjense que son muy contrastantes entre un sustrato ideal y un componente de un suelo ideal. Fíjense en la comparación entre la fracción, sobre todo el tema aire, fíjense en un sustrato ideal, el aire anda alrededor del 30-35%, 20-30%, en un sustrato, en un suelo varía muchísimo, pero la fracción aire en el mejor de los casos anda cercana al 25-30%, entonces esto nos conlleva a tener que tener un manejo totalmente distinto al momento de plantear una estrategia de producción con sustrato. Acá les traje estas fotitos para que podamos entender cuando hablamos de macro y microporos, del espacio gaseoso dentro de un sustrato, de un sustrato, ese espacio básicamente lo que es es aire, fíjense acá las partículas, lo que es la partícula sólida, el gas o el espacio vacío, el agua, que es el agua que está retenida en forma capilar, y el fondo del contenedor, donde acá estamos viendo que hay algún problema de drenaje, un problema de perforación, una parte del suelo que está saturada. Esta zona saturada, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer problemas de muerte de raíz por asfixia. Es muy común, es muy común en los sistemas hidropónicos cuando tenemos una mala dosificación del riego, una mala perforación de los contenedores, que tengamos una acumulación de solución nutritiva en la parte inferior del contenedor, que nos va a traer problemas de asfixia y de muerte del sistema radicular. Y cualquier tejido que está con problemas, digamos, sanitarios, porque es un tejido que se empieza a descomponer, a pudrir, por la falta de oxígeno, es centrada para todo tipo de patógenos. Sobre todo en este caso, para todo tipo de hongos, y hongos vasculares como fitóctora, pitium, etc. Entonces, es muy importante cuando hablamos de la relación sólido-aire, interpretemos que la relación sólido-aire es esto lo que pasa en un contenedor, en una maceta. Por eso, es importante que podamos tener en cuenta al momento de planificar un cultivo, cómo cuanto más chico es el tamaño del contenedor, tiene que ser mejor la calidad del sustrato, más permanente, o sea, tiene que ser un sustrato que sea más estable. Ahora después vamos a ver qué significa cuando hablamos de estabilidad. Y que estas condiciones, como yo recién decía, se mantengan uniformes durante, por lo menos, el desarrollo del cultivo. Cuando hablamos de desarrollo del cultivo, si pensamos en el caso de cultivos de fruto, pimiento, tomate, estamos hablando por lo menos seis a siete meses o ocho meses de cultivo. Depende de la zona del país, las condiciones, si es cultivo protegido. Si hablamos de una frutilla, por ahí tenemos que pensar en 24 o 36 meses. Pero en el caso de un cultivo de fruto, estas condiciones que se tienen que mantener uniformes, por lo menos, como mínimo, durante un ciclo de cultivo. Después es posible generar algún tipo de labor cultural que nos permita recuperar algunos de estos elementos que se van modificando. Sobre todo el tema de la compactación, que esto viene acarreado con la pérdida de macroporo. En este caso, el macroporo, por lo general, lo que nos aporta es el intercambio de oxígeno en el sistema radicular. Y el microporo, que es lo que está acá representado en este dibujo, ese espacio pequeño, lo que nos representa en el sustrato es el aporte de agua al cultivo. Entonces tenemos dos tipos de poros dentro del sustrato. Los macroporos, que son los espacios grandes, que aportan oxígeno al sistema radicular, que este sustrato esté bien mullido, bien esponjoso, que nos dé buen drenaje. Y el microporo, que es el espacio más pequeño, que por una cuestión de capilaridad, retiene el agua, y es donde ahí el pelo absorbente, el sistema radicular, absorbe la solución nutritiva. En este caso, recuerden, que cuando hablamos de cultivos hidropónicos, el 100% del aporte nutricional está dado por la solución nutritiva. El sustrato es solamente un soporte físico que le da un aporte de soporte de oxígeno y retención de humedad, pero no aporta nutricionalmente al vegetal. Bueno, lo que hablábamos recién, que yo le decía, la importancia de poder conocer las propiedades químicas de los sustratos. Las químicas, recién lo que estoy moviendo, son un poco las condiciones físicas del sustrato. En este caso, ahora vamos a ver las propiedades químicas. Y acá volvemos a nuestros amigos pH, conductividad y SIG, que son algunos de los elementos que vivimos en la primera clase. que fíjense cómo estos valores químicos, que lo veíamos como valores químicos del agua, como valores químicos en cuanto a la solución, volvemos a retomar el concepto. El pH es muy importante al momento de definir la elección de un sustrato, por esto que hablábamos en la clase pasada, que los distintos rangos de pH hacen que los distintos nutrientes estén en mejor forma de disponible para el cultivo, y también por qué las distintas especies requieren o se sienten más cómodos con distintos valores de pH. Hay algunas especies que se comportan mucho mejor en pH ácido, en pH por debajo de 6. Recuerden que el valor neutro es el número 7, cuanto más grande es el número, es un pH más alcalino, y cuanto más chico es el número, es un pH más ácido. Por lo general, una gran mayoría de las hortícolas se siente más cómodo con valores cercanos a la neutralidad, pero tirado para el lado de lo ácido. Por ejemplo, la frutilla, los que hacemos frutilla en hidroponia, yo, por lo menos en mi invernadero, trato de mantener un pH siempre entre valores de 5, 6, 5, 7, siempre por debajo de 6, en el caso también del cultivo de pimiento, que yo hago bastante superficie, siempre trato de tener valores también cercanos a 6, pero siempre tirado para abajo, 5, 7, 5, 8. En cambio, el tomate, por ahí es un cultivo que se siente un poquito mejor, más cercano a la neutralidad, lo tengo, por lo general, lo manejo en 6, 5, 6, 7, y las distintas especies se sienten más cómodos, tienen mejor comportamiento con distintos valores de pH. Entonces, las características químicas del sustrato nos va a también definir y servir en función de la especie que vayamos a seleccionar. Obviamente, con esto que les acabo de decir, si estamos pensando en hacer frutilla, vamos a tener que ir pensando en buscar algunos sustratos que tengan una característica más bien ácida. La conductividad eléctrica es un valor que, por lo general, en los sustratos se mide. Tenemos, a diferencia del pH, a diferencia del pH no, sino el pH también se puede modificar de un sustrato, modificando la solución, digamos, el pH de la solución nutritiva, pero la conductividad eléctrica, por lo general, en los sustratos se puede modificar porque generalmente, algunas veces, los sustratos tienen alguna conductividad eléctrica alta. Recuerden que, habíamos dicho que la conductividad eléctrica significaba que era la capacidad que tenía una solución de transmitir electricidad. Porque el agua destilada, su conductividad es cero. El agua pura no tiene capacidad de conducir electricidad. A mayor agregado de sales, mayor conductividad eléctrica. Entonces, hay una relación directa entre a mayor cantidad de sales, mayor conductividad eléctrica. Cuando estamos más cercanos a agua destilada, la conductividad está más cerca de cero. Entonces, lo que puede pasar, que generalmente pasa, es que los distintos sustratos vienen contaminados con sales. Es muy común en la fibra de coco y en otros materiales que por lo generalmente vienen con algún tipo de depósito o acumulación de sales, que con algún lavado con agua de calidad mejoramos esa condición. La capacidad de intercambio cationico, como lo vimos la vez pasada, es la propiedad que tienen los distintos elementos, en el caso, distintos sustratos, de intercambiar cationes, de retener. Si bien es un valor, como yo le decía la vez pasada, es más importante al pensar en un cultivo en suelo convencional, también es importante a veces conocerlo, ¿por qué? Porque eso también nos va a permitir saber en qué condiciones o bajo qué manejos de riego, disponibilidad de agua, vamos a tener también disponible mayor o menor nutrientes para un cultivo. Y bueno, la estabilidad es lo que hablábamos recién. La estabilidad es un concepto muy importante, si bien no es una propiedad química, también por ahí más vinculado a una cuestión física del sustrato, significa que el sustrato mantenga sus condiciones similares al momento de partida de su cultivo durante el transcurso de desarrollo del cultivo. Pensamos que si hablamos de cultivo orgánico solo estamos metiendo una solución agua, nutrientes, entonces donde también van a haber microorganismos que van a atacar el sustrato, estos sustratos orgánicos se degradan, van a haber bacterias y hongos que lo van a degradar y van a hacer que esas condiciones del sustrato se modifiquen a través del cultivo. Por eso es importante conocer los sustratos cuán estables son en función del tiempo. Obviamente esto nos va a poder permitir que sustratos que están mayor avanzado o su nivel de descomposición o su nivel de estabilización van a ser más estables en el tiempo que sustratos con muy poco tiempo de compostado. En el caso por ejemplo de los sustratos orgánicos con menos tiempo de compostado van a ser más susceptibles al ataque de microorganismos que lo vayan de alguna forma transformando, degradando y haciendo que se modifiquen sus condiciones físicas. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que son los sustratos orgánicos. Por lo general cuando hablamos de sustratos orgánicos estamos hablando de productos que son desechos de alguna actividad agropecuaria o de la industria. Por lo general son de origen orgánico y la mayoría de estos tienen mucha importancia en lo que es el mundo hidropónico. Hay una gran discusión en el mundo yo le contaba a Clemen cuando tuve la suerte de viajar a España que hay una discusión muy grande en lo que es el mundo de la hidroponia hacia dónde va la línea de desarrollo y de investigación de los sustratos. Ustedes piensen que superficie es muy grande como en la armería distintos lugares de la comunidad europea que tiene mucha superficie de cultivos hidropónicos o sea esto significa muchos miles de kilos por año de sustrato miles de toneladas por año de sustrato que termina generando también miles de residuos por año porque ustedes piensen que estos sustratos se utilizan depende la mezcla depende la calidad pero se utilizan dos o tres o cuatro años después se van remezclando pero siempre se van generando algún tipo de residuo que por lo general son sustancias que no son compatibles con el ambiente son sustancias que vienen de afuera son restos como el caso de la turba tipo restos fósiles entonces son después distintos son complejos después su tratamiento como y genera una gran discusión ya en distintas partes del mundo qué hacer con estos residuos o cómo trabajar con sustratos o materiales que generen menos residuos o trabajar con sustratos que sean compatibles con la región agroecológica en la que estamos cultivando entonces hoy hay una muy fuerte discusión en los países importantes de hidroponia sobre hacia dónde apuntar el camino o el desarrollo de los sustratos hoy sin duda sin duda creería o sea sin duda no totalmente el volumen mayor de producción en sustratos en el mundo se hace sobre sustratos orgánicos sobre turba y fibra y coco son son los principales elementos utilizados en el mundo hoy pero hoy ya por esto que yo recién hablaba de la generación de residuos está muy en discusión la continuidad de su uso a gran escala hoy se están buscando alternativas que sean que generen menos residuos sobre todo bueno entre los materiales que podemos conseguir o que tienen algún tipo de difusión en nuestro país en el mundo tenemos el acerrín o los chips de pino el acerrín es un material muy común como acá dice es muy barato en toda la región del país por lo general los más usados son del tipo de pino igual que los chips compostados tiene una retención de humedad cercana al 54% es ideal para climas templados y secos y bueno yo lo que les decía acá lo que hay que tener en cuenta al momento de elegir los materiales es como nosotros vamos buscando características de cada uno de estos elementos piensen que cuando hablamos de sustratos por lo general hablamos de mezclas entonces como vamos buscando algunas características en algunos elementos que nos vayan promoviendo armar una una mezcla lo más lo mejor para nuestra para nuestro cultivo siempre la típica común la típica pregunta después de esta charla es bueno ingeniero y cuál es la mejor mezcla cuál es el mejor sustrato y yo siempre les digo que no hay mejores ni peores hay distintas mezclas hay distintas combinaciones en función del objetivo que tengamos cada uno de la zona que ustedes están o sea si yo estuviera yo acá en Neuquén cultivo con piedra volcánica porque lo que es más barato y lo que es de la zona y lo consigo lo consigo acá o sea entonces me dediqué ya hace 10 años a investigar a desarrollar el cultivo sobre sustratos inorgánicos pero si yo viviera tal vez en Córdoba que tengo un montón o que podría conseguir cáscara de cáscara de maní o cáscara de arroz diría que si yo vivía en Córdoba capaz que el mejor sustrato es esa mezcla a mí acá en Neuquén para mí la mejor mezcla para mi manejo es la piedra volcánica entonces hay que ver y adaptarse a las condiciones de cada zona a las condiciones agroecológicas que tenemos a qué condiciones se generan a ver el tema de los costos porque piensen que el tema de hoy el tema de la huella de carbono es un tema muy importante no podemos seguir produciendo en sustrato con fibra de coco que viene de Sri Lanka o con turba que viene de Holanda si bien tenemos turba en Argentina pero bueno este grandioso país hace que muchas veces sea más barato tener turba de Holanda que tener la de Tierra del Fuego entonces tenemos que buscar alternativas desde mi punto de vista más locales más cercanos a nuestra zona donde podamos abaratar costos la fibra de coco sin duda es la reina de los sustratos en este momento se utiliza se utiliza muchísimo es el residuo que deja la extracción del cocotero creo que lo han visto es una fibra es un tipo de fibra que tiene es muy estable tiene una alta relación carbono-nitrógeno lo cual hace que sea muy estable se mantiene sus condiciones durante varios años posee una buena retención de humedad cercana al 55 o 57% muchas veces viene contaminada con sales porque como se cosecha y se elabora por lo general en lugares en las costas en las playas donde se desarrollan los cocoteros hay muchas veces que hay que lavarlas para sacarle sodio para sacarle sal y esta fibra también viene en distintos tamaños en fibras pequeñas más gruesas que hace que tengamos una distinta posibilidad de darle estabilidad al sustrato por ejemplo las fibras más gruesas son más estables duran más tiempo las fibras más finas son menos estables vienen por lo general en varias presentaciones en bolsa de cultivos en bloc de fibra y sin duda hoy es el material que tiene mayor desarrollo en lo que es los cultivos hidropónicos en el mundo pero también es el material más discutido porque su área de producción en el mundo es muy acotada y genera una huella de carbono muy grande porque está a distancia muy lejos hay 4 o 5 hilas en el mundo que se dedican al tema de la fibra de coco por lo cual su uso está en discusión cascarilla de arroz es otro material que entiendo para ustedes bueno no todos son de Córdoba pero en la zona de Córdoba lo he visto que se consigue en Santa Fe también he estado con productores que lo utilizan generalmente se usa como parte en parte de mezclas es un material muy liviano tiene una baja capacidad de retención de humedad cercano al 35 o 40% por lo general se utilizan las mezclas para aportar oxígeno o sea que genera un macro poro generalmente como vienen de residuos de cosecha es muy importante la desinfección para sacar cualquier posibilidad de inoculo de algún tipo de hongo y es un material muy interesante a desarrollar como una parte de un sustrato para esto que sea que es el aporte de macro poro en las regiones donde hay producción de arroz es un elemento digamos de un resto de cosecha que se consigue a precios muy accesibles bueno la turba junto con junto con la fibra de coco son los dos materiales más utilizados donde hay mayor cantidad de estudios y trabajos para lectura posee características similares a la fibra de coco esto tiene la ventaja la turba tiene la ventaja que por ejemplo depende de la calidad pero son más ácidas por lo general las turbas son materiales que tienen un pH cercano a 5,5 o 6 es un sustrato ácido tiene mayor retención de humedad que la fibra de coco anda cerca de 70% es muy estable es un producto muy estable es un producto que ustedes saben que son restos fósiles están en las turbinas enterradas son restos vegetales que han quedado de la época de los dinosaurios en distintos lugares que se han descompuesto en condiciones de falta de oxígeno son muy bueno el costo es elevado porque por lo general tienen un fete muy alto y ya les digo hay muchas veces que me ha pasado con clientes acá en Neuquén y en Río Negro y gente de Buenos Aires que muchas veces cuando pedíamos presupuesto nos terminaba saliendo más económico usar turbas turbas de Holanda o de Canadá que las de Tierra del Fuego en Argentina hay turbas de muy buena calidad pero bueno y las extranjeras también son de muy buena calidad y es un elemento que como yo les decía junto con la fibra de coco que están en discusión la continuidad de su uso porque generan residuos que después son muy difícil de digamos de eliminar bueno acá un poco un resumen los sustratos minerales ya son la otra línea que yo recién les comentaba dentro del mundo de los sustratos las dos grandes ramas son los orgánicos y los inorgánicos o los orgánicos y los minerales estos sustratos son generalmente restos minerales piedras arenas son por la generalmente se utilizan como elementos de mezcla se los puede mezclar con sustratos orgánicos se los puede usar en forma pura como sustratos minerales y tiene una gran ventaja desde el punto de vista para mí del manejo que son sustratos que al ser inertes que no generan ningún tipo de ningún tipo de interacción química con el cultivo tampoco generan ningún tipo de interacción con microagranimos o sea son de muy fácil forma de desinfectarlo tratándolo con cualquier tipo de ácido con hipoclorito o sea de cultivo a cultivo con temperatura se puede meter en un horno y es esa forma de desinfectarlo es muy fácil mantener condiciones de santarias buenas con este tipo de cultivos ahora también debido a sus condiciones químicas permiten un menor margen de error al momento de pequeñas variaciones de pH o conductividad que siempre el sustrato orgánico ya sea la turba o la fibra coco nos hacen un tipo de contención de solución báfra que nos amortigua en esos pequeños errores porque tenemos un intercambio cateónico y distintas relaciones si se quiere más bien desde el punto de vista química entre la solución y los sustratos que nos pueden amortiguar esas fluctuaciones en cuanto al pH de la conductividad y también hasta la temperatura de la solución en cambio de estos tipos de sustratos inertes al no tener ningún tipo de interacción química con la solución tenemos como un menor margen de error esto es lo que hice acá por lo general yo siempre le digo a la gente que se inicia no recomiendo iniciar su experiencia en el cultivo hidroponio con sustratos minerales puros por lo general se usan como mezclas con sustratos orgánicos y al usarlos como como digamos como elementos puros requiere esto que se acabe requiere un manejo técnico muy ajustado porque no tenemos margen de error entonces requiere por ahí un poquito más de experiencia en cuanto a su manejo los más comunes son la perlita la perlita es un silicato aluminio hay varios lugares en el país que se extrae creo que en la que yo compro hay una que viene de Córdoba y otra que viene de Tucumán es un es como una arena volcánica de color blanco grisácea tiene muy baja densidad es muy livianita tiene una retención de humedad que anda entre un 60 un 65% aporta aporta macro poro al sustrato y aporta también retención de humedad es excelente por su aporte y por su gran porosidad es muy común usarla en mezcla con turba yo tengo varios productores que hacen frutilla con 70-30 70 de turba y 30 de perlita yo en algún momento también me me dediqué a producir en perlita pura en España hay si usted busca en internet hay mucho hay mucho de lectura hay muchos videos sobre cultivos de tomate y melón en perlita pura es un elemento que dentro de todo es muy estable y aporta una gran capacidad de retención de humedad y de agilación es muy es muy recomendable para usarlo mezclado con algún sustrato orgánico de los que vimos anteriormente después depende del cultivo y depende un poco también la forma de manejo y la y la región en función de la humedad del ambiente los porcentajes que se manejan en la mezcla de sustrato vermiculita es otro elemento muy utilizado hay también hay en muchas partes del país que se utiliza acá en la región de Neuquén de Rionero hay varias hay varias minas de vermiculita eh eh antes era un material muy barato después que se empezó a utilizar para lo que es la producción de hidrocarburos pasó a ser un producto caro eh pero se consigue es la vermiculita es un silicato de aluminio es una arcilla laminar tiene una capacidad de expansión entre 8 a 12 veces de volumen eh se utiliza porque tiene una genera una alta capacidad de retención de humedad si utilizamos un elemento que por ahí tiene baja baja capacidad de retener humedad al agregarle vermiculita generamos que ese sustrato tenga mayor capacidad de retención de humedad eh entonces equilibramos de esa forma las mezclas habíamos dicho que la fibra la cáscara de arroz tiene baja retención de humedad bueno se puede hacer alguna mezcla con vermiculita entonces vamos equiparando un poco las condiciones para lograr eso que siempre se busca que sea un sustrato con las condiciones que yo les presenté al principio de de volumen de aire y de fracción sólida arcillas expandidas no son muy utilizadas en lo que es el mundo de los cultivos hidropónicos hortícola si es muy utilizada en lo que es la producción de orquídeas en lo que es producción de flores se utiliza mucho realmente hace un tiempo se conseguían a muy buen precio hoy son caras son bastante caras tienen muy buena capacidad de drenaje porque fíjense su forma o sea tienen mucho macroporo tienen una buena relación entre macro y microporo son de un pH neutro algunas son un poquito un poquito más por encima más tirando a pH de 7,5 7,6 es un material muy interesante muy lindo material pero ya les digo hace un tiempo que cuesta conseguir y se ha puesto un material que es caro para desarrollar lana de roca esta es una es un material que se obtiene de fibras hechas con roca tiene una capacidad muy buena capacidad de retención de humedad fíjense que es casi como la turba 78% es un material muy liviano nada es un material excelente o sea es un material que tiene todas las condiciones que uno que uno buscaría en un material para desarrollar cultivo hidropólico es muy estable es excelente yo le diría que es es uno de los materiales que tiene las mejores que reúne todas las condiciones que uno quisiera pedir de de un material el problema es que en Argentina es imposible de comprar es carísimo cuesta muchísimo conseguir se utiliza en España se utiliza mucho en Holanda se utiliza mucho si ustedes después tienen ganas y tiempo de mirar algunos videitos en otras partes del mundo se utiliza mucho porque ya les digo tiene un montón de condiciones o sea todas las condiciones que uno quisiera de un sustrato las tiene tiene muy buena retención de humedad tiene muy buena porosidad es muy estable es muy estable de pH es excelente pero ya les digo en Argentina ha tenido muy poco desarrollo y yo las pocas veces que he podido ver para conseguir tiene un valor que es imposible de utilizar económicamente piedra pomes es otro material que hay en nuestra zona y acá en la región de norpatagonia donde vivo yo y en todas las localidades que estén cerca de la cordillera es una piedra que es muy común piedra pomes después también hay una espumisita que es muy parecida es un sustrato de origen una piedra de origen volcánico tiene una buena retención de humedad cercana al 38 alguna geografía dice más cercana al 32 tiene muy buena estabilidad física dura un montón de años es un sustrato inerte y es de muy buenas condiciones para utilizarlo es realmente un material muy bueno es un material liviano y bueno y hacer un material una piedra volcánica se puede tratar con cualquier tipo de ácido desinfectante de año a año entonces de esa forma mantenemos una calidad sanitaria excelente es realmente muy buen material arena la arena también es otro de los sustratos inorgánicos por excelencia cuando hablamos de arena por lo general hablamos de arena se llaman arenas gruesas son arenas que estamos hablando por ahí arenas que de un tamaño partícula entre 2 milímetros 3 milímetros por lo general cuando hablamos de sustratos hidropónicos tipos de arena descartamos las partículas menores a un milímetro tiene una muy buena aireación obviamente por su estructura un excelente retenaje pero bueno tiene una baja una baja retención de humedad cercana al 17 15% depende mucho el tamaño pero bueno por lo general es un material económico fácil de conseguir fácil de lavar y fácil de desinfectar yo lo he usado algunos años acá en nuestra región hay distintos tipos de arena yo he probado varias y realmente es un material que por ahí hay que tener algunos cuidados cuanto al manejo de la cantidad de veces que se lo riega hay que regarlo con mucha frecuencia pero se obtienen resultados excelentes ustedes piensen que gran parte de lo que son los cultivos yo digo siempre España Armería porque digamos de los lugares que por ahí tiene más difusión en el mundo de los cultivos hidropónicos o cultivos en invernadero gran parte de esos cultivos se hace sobre arena roca volcánica que también son óxidos hay varios tipos están las pusolanas bueno hay varios tipos de rocas volcánicas es un material ligero por lo general varían entre colores entre el negro y el rojo el ocre eso depende un poco de la composición y también a la temperatura con la velocidad que se enfrió o con la temperatura que salió en ese momento en la lava el magma tienen una buena capacidad de retención de humedad cercana al 45 48% son muy estables son de un pH cercano a la nepranidad y son duran muchos digamos se pueden utilizar muchos años ya que son muy fácil de desinfectar yo desde hace un chat un tiempo esto que le decía cuando tomé la decisión de dejar de usar turba y fibra de coco como sustrato principal en mi producción hidropónica probé un montón de materiales y yo ya hace casi 5 o 6 años que solamente utilizo mezclas de este tipo de piedra volcánica porque bueno yo acá las consigo baratas y tengo macetas que ya tienen hace 6 cultivos seguidos de tomate y digamos no se alteran sus condiciones esto que hablamos de generar una estabilidad en cuanto a sus condiciones físicas al llegar a una piedra porosa sus condiciones se mantienen intactas si bueno esto sería un poco un pantallazo de los principales los principales sustratos ahí voy a dejar de compartir si me deja la máquina esto es un pantallazo si decía que este es un pantallazo de los principales materiales más recomendados para lo que es el uso de cultivos hidropónicos en sustrato un pequeño repaso el sustrato solamente aporta soporte fijo de humedad y oxígeno a la raíz no aporta nutrición la nutrición tiene que estar sí o sí dada en 100% por la solución nutritiva y existen dos grandes grupos de sustratos que son los sustratos orgánicos y los sustratos inorgánicos es muy común trabajar con mezclas de estos buscando las distintas características que tengan cada uno de estos materiales que nos permitan generar las condiciones más aptas para el cultivo que estamos haciendo y también para la zona que estamos buscando así que bueno eso sería un poquito lo que es la presentación de hoy de los sustratos hidropónicos no sé si hay algunas preguntas Clemen ninguna pregunta nada todo el mundo se durmió o no todos se durmieron no no desconectamos y no nos dimos cuenta Walter tengo una consulta por ejemplo si uno quiere usar frutillas o para frutillas o para o para tomates vos dijiste que la roca volcánica te dura seis siete o cuatro cinco seis temporadas en el caso de que nosotros utilicemos turba por ejemplo que tiene un costo interesante ¿cuánto dura? ¿cómo la podemos utilizar? por lo general por lo general cuando uno hace cultivos cuando uno hace cultivos en turba se hace frutilla uno piensa que apunta que esa frutilla por lo menos sacarle dos o tres temporadas por lo general lo que se hace es una vez que si estamos trabajando si estamos trabajando en bolsa de cultivo lo que se hace por lo general es sacarle la turba picarla y mezclarla con la turba nueva reutilizar de esa forma cuando se usa cuando se hace se usa maceta también es muy común los restos que quedan que quedan restos de turba también quedan con restos orgánicos de raíz obviamente durante el año es chipearla achicarla y usarla como mezcla como parte y agregarla en valores dentro de un 15 a un 20% en la mezcla nueva bien eso por lo general tiene como ventaja que estamos abaratando entre un 15 un 20% el costo del sustrato pero muchas veces hay que tener un equilibrio entre la tomar la decisión porque muchas veces fuente inoculo de enfermedades criptogámicas de hongos que a veces por ahorrarnos un 10-15% tenemos un montón de problemas a mí me pasó ahora nosotros estamos usando el sustrato quequila por ejemplo y que ese es importado de las turberas de Canadá y otro otro que es el de Carlucho que tiene la conductividad tiene todo está envasado bueno compramos uno de una turbera de tierra del fuego que traen y lo envasan en bolsas de cenaza digamos con todo autorizado lo envasan acá lo traen a Graner lo envasan pero me pasó que bueno saqué fotos después las puedo compartir en el grupo por ejemplo sembré probé porque era claramente el problema no tenía retención de humedad era mucho más pesado por lo tanto no era solo turba no tenía la aliviantad de la turba y probé la mitad de una bandeja del mismo melón un melón híbrido todo con las mismas condiciones no germinó en esta directamente empezó a germinar allá lejos y se quemaban los bordes digamos una conductividad eléctrica alta digo porque hay que tener cuidado eso de saber de dónde viene claro y ahora unos tomates si germinaron que lo probé se llenó de hongo de enfermedades de todas las que se te ocurren saqué todo obviamente se contaminó lo otro si acá hay una pregunta en el chat que es interesante ahora le voy a contestar pero con respecto al tema de las calidades de las turbas es muy importante esto que dice Clemen es muy importante tener en cuenta que como en esto digamos hay de todo como en botica y pensar que la turba y las fibras las turbas sobre todo son restos fósiles muchas veces viene contaminada por eso depende mucho la calidad de la turba la marca la procedencia yo he comprado turbas acá argentinas que son excelentes que están que están en posibilidad de competir con cualquier turba por lo general uno cuando habla de turbas las turbas de mayor excelencia o más reconocimiento técnico son las turbas que vienen de Holanda pero acá en Argentina hay turbas muy buenas lo que a veces pasa es que es muy difícil encontrar que los lotes sean siempre iguales entonces lo que hay que hacer que la pregunta que hace acá se me pasó hay un compañero hay dos preguntas como se mide la conductividad lo más fácil para hacer la medición de conductividad es agarrar sustrato y poner en un recipiente una parte de sustrato por tres partes de agua destilada acuerden cuando hablamos de sustrato siempre hablamos en volumen o sea sería si ponemos 10 centímetros cúbicos de turba ponemos 30 centímetros cúbicos de agua destilada agua destilada que no es lo mismo que agua filtrada o zonizada cuando uno va a la estación de servicio y compra agua destilada fíjense que no es agua destilada es agua zonificada o agua filtrada tiene que ser agua destilada ¿por qué? porque tiene que ser de pH 7 y conductividad 0 recuerden que esos son los parámetros físico-químicos del agua un agua destilada tiene que tener una conductividad de 0 y un pH de 7 exacto entonces mezclamos 3 a 1 ese sustrato lo mezclamos dejamos reposar unos 10-15 minutos con el pHímetro medimos pH y conductividad lo dejamos ahí y hacemos 3 mediciones a los 10 minutos a la media hora y a la hora lo que tendría que pasarnos es que ya después que pasó la medición entre la media hora y la hora se tendría que manejar mantener uniforme las condiciones de pH y conductividad y esos serían los valores que tenemos que tener como referencia hay otras formas bastante más si se quiere más de laboratorio más científica de hacer estas mediciones pero con esto que yo les digo es una forma rápida bastante acercada digamos bastante exacta a la realidad del sustrato que usamos los que nos dedicamos a esto usamos la mayoría usamos eso 3 a 1 algunos usan 5 a 1 pero es una forma bastante rápida y exacta de saber la calidad de la turba una turba cuando es de calidad tiene que ser un valor siempre ácido y de una conductividad muy muy baja ¿si? Te quedas sin micrófono Clemen Sí me di cuenta solita no acá Agustina consulta si varían las mezclas que debemos hacer según el tipo de raíces según las especies Sí sí la mezcla la mezcla la mezcla depende mucho yo siempre digo que la mezcla depende mucho del manejo uno me dice esta es la típica pregunta ¿cuál es la mejor mezcla? no hay mejores mezclas sí hay mezclas que son mejores para distintos manejos por ejemplo hay gente que tiene un manejo muy aceitado digamos un manejo muy técnico de cultivo entonces quiere cultivo que tengan una baja retención de humedad para poder meterle mayor litros por día de solución nutritiva de esa forma poder meter mayor nutrición en la planta una persona que por ahí no puede estar todo el día encima del cultivo y lo tiene que hacer un cultivo más bien de tipo jovista por ahí prefiere un material que con regalo una vez por día digo alcanza para mantener el cultivo en buenas condiciones eso depende mucho del manejo obviamente si uno está pensando en alguna producción más de estilo comercial más de escala uno piensa en sustratos que no tengan tan alta retención de humedad porque eso nos va a permitir poder ir poniendo aplicando una mayor cantidad de nutrientes por día que si tenemos las condiciones agroecológicas correspondientes necesarias vamos a tener una mayor tasa de crecimiento diario pero eso es lo que va a depender mucho del manejo por lo general lo que sí hay que tener presente estas relaciones que yo les dejé al principio en cuanto al porcentaje de espacio poroso y de espacio sólido no ir a sustratos muy pesados ni tampoco extremadamente livianos que nos traiga algunos desequilibrios fisiológicos y colectivos consulta otra consulta si la turba puede traer problemas de enfermedades se le puede hacer un proceso de calor para esterilizar si la turba es de buena calidad o sea que no una turba que no venga no venga contaminada son turbas que ya vienen digamos con un nivel de esterilización que son si bien no son materiales inertes pero que vienen digamos libres de todo tipo de patógenos si ya viene contaminada y te genera algún problema es que es una turba que no es una turba de buena calidad sí y se pueden se pueden desinfectar las turbas se pueden desinfectar ahora también hay que tener mucho cuidado para que esa concentración de la que utilicemos como desinfectante no llevar los valores que nos traigan problemas para el cultivo me tuve que sacar la cámara porque se me cortaba todo no tengo no tengo conectividad ajá pensé que eras vos pero no era yo bueno no Bianca Viviana dice que las turbas muchas veces queman y no habría más consultas las turbas muchas veces queman sí las turbas volvemos a lo mismo un pH bajo que las turbas contaminadas con sal yo he visto he comprado turbas rubias que vienen con una conductividad muy elevada o sea yo he comprado turbas que me hice conductividad de 2,5 2,3 2,5 que para hacer una germinación de un cultivo altísimo una turba si es de buena calidad no tendría que quemar porque una turba de buena calidad anda en un pH de ronda al 5 5,5 y una conductividad muy muy baja si la turba quema como dice acá Viviana es porque la turba que está comprando es de mala calidad son preguntas si entre cultivo y cultivo se tiene que desinfectar el sustrato digamos sí sí en la medida en la medida que en la medida que el sustrato lo permita sí obviamente que desinfectar un sustrato inorgánico es mucho más fácil yo por ejemplo que hago un sustrato inorgánico yo de cultivo a cultivo utilizo ácido peroxido acético que es un ácido orgánico que después se transforma en hidrógeno no contamina digamos no genera ningún impacto ambiental también uso agua oxigenada uso otros ácidos orgánicos que de esa forma desinfecto pero en lo posible si el sustrato lo permite y el sistema lo permite lo ideal sería desinfectar entre cultivo y cultivo sin duda perfecto listo bueno no habría más consultas la jornada que viene que es el jueves el jueves que viene y bueno la que no se dio que va a ser la otra esa sería sobre formulaciones Walter la clase que viene vamos a empezar a ver formulaciones nutrición digamos yo porque me habían consultado y bueno la clase que viene vamos a ver nutrición y si alcanzamos algo de producción de plantines bien perfecto cuál es el valor ideal de la conductividad eléctrica en sustratos de roca volcánica la conductividad eléctrica no tiene que ver con el sustrato la conductividad eléctrica tiene que ver con el cultivo que vos realices y con el estado fenológico del cultivo que eso después lo vamos a ver más adelante vos lo que tenés que lograr es que el sustrato que utilices no te modifique la conductividad eléctrica de la solución que vos querés aplicar o sea a vos lo que tiene que definir la conductividad eléctrica es tu solución no el sustrato y la conductividad eléctrica va a estar definida por el cultivo por el tipo de cultivo y dentro del tipo de cultivo también por el estado fenológico del cultivo pero el sustrato no tiene que aportarte o modificarte la conductividad eléctrica de la solución perfecto bueno ahora sí creo que no me quedó nada nada pendiente nos vemos la semana que viene para la parte de nutrición dale dale Walter y cualquier cosa bueno ya sumé a algunos en el grupo que me pidieron ajá y cualquier cosa pasamos por ahí estamos en contacto saludos a todos muchas gracias bueno nos vemos en la semana que viene se entendió todo muchísimas gracias chicos hasta la semana que viene bueno gracias